Esta empanadita me gusta desayunar con orejita. Hola, bienvenido a nuevo video. Hoy día quiero hacer una empanadita para el desayuno. Con orejita. Yo tengo orejito cocinado. Me da ganas de empanada a lo tiempo que no hicimos día. Uy, quiero hacer. Aquí tengo todo lo que necesito. Harina, leche, mantequilla, huevo y platanito. Aquí esta harina voy a poner en levadura. Ahora, primero lo voy a poner aquí en el alcalde. También voy a ocupar sal. Y voy a poner aquí. Mantequilla. ¡Gracias! 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 Aquí voy a amasar y con mantequilla. Esta vez voy a ocupar tres huevos. ¡Gracias! 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 Ya he hecho más, ¿eh? Voy a pegar el patanito hasta que se puse. ¡Gracias! 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 Ya estoy haciendo empanadita aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Dejando los dosis de coco. ¡Gracias! 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 empanadita y esto empanadita, ahora me vamos a frishecki ¡Gracias! Esta empanadita me gusta desayunar con orejita Lo estoy haciendo aquí Aquí tengo un vaso de morocho Aquí tengo empanadita Ya se divietan Voy a desayunar Este empanado por tanto, ¿qué le hago? No cada rato 15 cuento le hago Gracias por acompañarme Hicimos la empanada Nos vemos en otro video Chau 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 Chau